Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Crece la tensión entre Rusia e Israel tras las palabras de Lavrov. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, son una declaración imperdonable e indignante como un terrible error histórico. Así afirma Jair Lapid. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Jair Lapid, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, ha contestado duramente a las declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, quien afirmó que, igual que el presidente ucraniano Zelensky, Adolf Hitler también tenía orígenes judíos. Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los propios judíos de antisemitismo. La versión de Rusia. Lavrov insistió en la infiltración de sectores supuestamente neonazis en las instituciones ucranianas y, al ser advertido sobre las raíces judías del presidente de Ucrania, Lavrov respondió que Hitler también tenía orígenes judíos. La versión de Moscú es que no busca un cambio de régimen en Ucrania, sino que la invasión quiere garantizar la seguridad de la población del este, que consideró advertida por la militarización y nazificación. El presidente ucraniano Zelensky hace este argumento. ¿Cómo puede estar presente el nazismo si el mismo es judío? Versión de Israel. Israel se coordina con Moscú para remeter posiciones proiraníes en Siria, pero en el conflicto contra Ucrania la situación es diferente. No han aplicado sanciones a Rusia ni ha entregado armamento a Ucrania, aunque sí ha enviado ayuda humanitaria. Ha acogido a refugiados ucranianos y también a la población ucraniana de origen judío, que tiene derecho a la ciudadanía israelí. El presidente, el memorial israelí de la Shoah, Dani Dayan, también condenó las declaraciones de Lavrov, diciendo que eran comentarios infundados, delirantes y peligrosos que merecen ser condenados. En un discurso a fines de marzo ante los miembros del Parlamento israelí, Zelensky pidió a Israel que tomara una decisión de apoyo a Ucrania contra Rusia y solicitó el suministro de armas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y pues ya son dos meses, más de dos meses de esta invasión. Preguntarte primero cómo estás sobre la reacción que tienes a estas declaraciones directamente del secretario general de Naciones Unidas y de la OTAN también. Muy buenas tardes, Gabriel. Un gusto saludarte. Pues la verdad es que estamos efectivamente frente a declaraciones que proceden del occidente, la Alianza Atlántica, pero también de las Naciones Unidas, del secretario Gutiérrez, que ha estado en Moscú hace pocos días y hoy está en Kiev. Y la verdad es que ambas declaraciones nos llevan a una conclusión bastante poco optimista. O sea, en primer lugar, la guerra que puede prolongarse mucho más de lo que hemos pensado. O sea, pueden ser meses, incluso años, como le mencionó el secretario general de la Alianza Atlántica. Y por otra parte, Ian Stoltenberg, y por otra parte tenemos a Antonio Gutiérrez, que ha intentado jugar un papel de mediador, de sentar a las partes a la mesa de negociación. Y por lo que vemos, los resultados de su visita, sobre todo en Moscú, pues tampoco son tan alentadores. De hecho, durante su visita hoy en día en Kiev, pues han caído misiles en la ciudad, lo cual indica, yo diría, un mensaje perverso de Putin, de que pues no te creas, o sea, aquí no vamos a lograr nada con las negociaciones y no vamos a aceptar, digamos, los términos que está proponiendo las Naciones Unidas para solucionar esa guerra. Entonces, ambos mensajes nos llevan a pensar de que estamos frente a una guerra que sí va a durar mucho y una guerra que va a tener consecuencias, que seguirá teniendo consecuencias, no solamente de carácter local o regional europeo, pero consecuencias de carácter global, sobre todo en términos económicos. Claro. Y es lo que precisamente mantiene en vilo, se puede decir, a todos los observadores de otras partes del mundo. Ok, preguntarte, ¿qué es lo que estás viendo en cuanto a la estrategia de Vladimir Putin en este momento, cuando decíamos hace semanas que se estaba reagrupando, cuando veíamos que empieza más intenso, digamos, los ataques en varios puntos, pero en particular en toda esa zona, el este del país? ¿Qué dices? Mira, la verdad es que la estrategia ha ido cambiando a lo largo de esos dos meses y efectivamente desde hace más o menos dos semanas estamos frente a lo que llamamos la batalla por Donbass, el intento de las Fuerzas Armadas Rusas de ocupar el territorio mayor posible dentro de los límites administrativos de los dos territorios que ya conocemos, Lugansk y Donetsk, pero por otra parte también ampliarse un poco más, o sea, a la ciudad como Kharkov y toda esa región y en el sur también a la ciudad de Kherson y toda esta región para precisamente pues ampliar esos territorios y tener una franja más completa en la parte oriental y parte sur de Ucrania. Entonces hay ataques muy intensos, muy intensivos de parte de las Fuerzas Armadas Rusas que han llevado incluso a la ocupación de algunas ciudades, unas cuantas ciudades ucranianas pequeñas o pueblos pequeños ucranianos, pero la respuesta y digamos la defensa de Ucraniana es muy fuerte también y a raíz de eso vemos con claridad que para el 9 de mayo, que Rusia esperaba pues celebrar alguna victoria, pues no necesariamente va a tener esa victoria, porque básicamente el ataque es muy costoso. De hecho, muchos analistas militares, sobre todo que están observando esa dimensión de la guerra, comentan que aún estamos antes de la ofensiva principal en esta zona, lo cual pues sí es probable, aunque también dentro de Rusia, la verdad, dentro de las esferas de poder, los grupos militares parece que hay también poca coincidencia en cómo llevar a cabo esta guerra. Hay un nuevo general que fue nombrado a mediados de abril, precisamente con su experiencia en Siria, llega a Ucrania y con eso sí se ve con claridad que hay una mejor coordinación de las Fuerzas Armadas Rusas, hay menos pérdidas, pero la verdad es que el avance es lento y a partir de eso, o aparte de eso, hay otros acontecimientos en esta región muy interesantes y yo diría también preocupantes. Parece que Rusia quiere promover un nuevo referéndum independista en la región de Ucrania, que es Gerson, que sería como creación de una tercera república independiente, entre comillas, y esa república pues se sumaría a las dos que ya conocemos, Lugansk y Donetsk. Incluso se ha hablado de que a mediados de mayo quiere promover asimismo el referéndum en las dos repúblicas para que se anexen a la Federación Rusa, y eso sí sería también un nuevo desarrollo. Me quedan dos preguntas, te voy a pedir un poco más de brevedad, pero una, esta semana reportamos estas explosiones, estábamos hablando de Moldova, nuestros equipos, nuestros compañeros viajaron al inicio de la invasión, justamente porque pues por ahí también estaban intentando entender la salida de muchos ucranianos por todo lo que son las zonas fronterizas de ese país con algunos territorios, y hoy hablamos e incluimos a Moldova hace unas horas. Ese es uno. Y mi pregunta entonces para cerrar para ti es, Occidente, aquí es un asunto de persistencia, de aguante para Occidente, si es que esto se prolonga? Mira, el Occidente está determinado a apoyar a Ucrania, porque sabe si no lo hace y si Ucrania pierde esa guerra, Putin pues probablemente en unos cuantos años este va a continuar con esa política de cuestionar, de reescribir las fronteras en Europa Central y Oriental. Entonces aquí hay una gran determinación. Por otra parte, si hablamos de Moldova precisamente, esa región tiene un problema en la parte oriental, que es la región de Nandistria, una región que se declaró su independencia en los años 90. Ahí están las fuerzas armadas rusas desde hace varios años, 1500 soldados más o menos, y hay unos viejos almacenes del armamento incluso de la época soviética. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.